Dispara El grito que le hago de miedo después de que Maca y yo nos enfrentamos a... nos enfrentamos con Anabel y todas sus chicas que vienen a por nosotras estuvimos todo un día peleándonos ahí y me acerco a donde una de ellas y le hago un... un grito que cuando veo la imagen congelada digo wow, si esto lo viera yo o sea, si viera que una actriz hace esto o sea, estoy muy orgullosa de ese grito es estúpido pero estoy muy orgullosa Una que no se puede decir con Carlos Bermud ¿No? Bueno, es una cosa muy sutil que me hizo él me pilló la mano con el piano ¿Se ve en la película? Se ve muy ligeramente pero estaba interpretando y él fue haciendo como unas cosas mientras yo le... y casi me muero casi me corro El del árbol de la sangre reciente de Julio Medell sí, viví en silencio el calvario pero me costó mucho ese personaje es una esquizofrénica y todo el rato teníamos que rodar como con un bebé salgo en momentos puntuales de la película pero... me resultó... me resultó muy desagradable o sea, me resultó duro salto al vacío salto al vacío la primera que dice y... porque es la primera yo creo y porque se ve pues eso el despertar en los 90 ¿no? cuando venían todos estos directores y de repente empezamos a hacer cine ya en una sala que es el Alfaville estuvimos un año entero en cartel un año de party de party la fiesta de Peter Sellers bueno, con Peter Sellers a ver, aunque te puedas hartar pues Vining con Scorsese y... y Mike Jagger toda esta gentuza por ahí detrás ¿no? que se han debido pegar la fiesta más grande de la historia pues que se metan a ver esa como disco... donde rugen, sí creo que es el que mejor me representa ahora mismo bueno, ahora mismo no entonces pero creo que es un momento claro joder... si tienes ambas la petas o sea es imposible ser muy creativo y ser planific... tienes que tener a alguien al lado que te planifica que se ocupe una gran comedia quiero hacer una gran comedia o sea una persona de estas que o sea algo llevado al extremo creo que es una comedia y luego una época político a ninguno a ninguno a Cristie... a Cristien... a la actriz esta ¿es tú? no... la de... Dust sí por ejemplo cantante puede ser alguna también a la de The Night día soy diurna me gusta trabajar de noche y vivir de día